Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la nueva película del cineasta Jordan Peele. Hoy vamos a hablar de la película Nope o Nope, vamos a decirle Nope. Esta nueva cinta de nuevo protagonizada por el actor Daniel Kaluya a quienes se le incorpora Kiki Palmer, Brandon Perea, Steven John, entre muchísimos otros. Esta es una cinta que nos narra un poco la historia de unos residentes o unos granjeros que se dedican a entrenar caballos para spots publicitarios, películas, series de televisión, westerns, etc. Este rancho está ubicado en un lugar un poco lejano de la civilización, pongámoslo de esta manera, y una vez descubren en el cielo algo extraño, algo que a simple vista pareciera ser un ovni, un objeto volador no identificado, un platillo volador, las naves de los aliens, como gusten llamarle o como lo conozcan. Esta es un poco la premisa, no es ningún spoiler, de hecho en los trailers es un poco lo que se deja entrever y ya más adelante lo que pasa pues evidentemente yo no voy a ser quien les arruine a ustedes pues la experiencia de ver esta película que ya se encuentra disponible en salas de cines y probablemente para cuando se estrene este video ya también esté en plataformas de streaming, torrent, páginas de renta, de compra, etc. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de ver en el cine esta película que forma parte de una trilogía hasta el momento de películas de un cineasta que en sus inicios estaba más enfocado a la comedia. En el 2017 si no me equivoco, 2018 por ahí se estrenó Get Out o Huye, su ópera prima, ganadora de mejor guión original por ejemplo en los Oscars, mi película ya les digo hasta el momento sigue siendo mi película favorita de la filmografía apenas muy corta de tres películas que tiene Jordan Peele en su historial. Me parece esa película un gran manejo de suspenso, un gran manejo de humor negro, de comedia pero sobre todo es una película de terror muy bien hecha, por lo menos del terror y drama que me suele gustar a mí. Unos años después llegaría de vuelta con la película Us o Nosotros, esta cinta si bien ya se enfoca más en el terror, en el suspenso, ya no es tanto una película de comedia negra pongámosle de esa manera. Y tiene ideas bastante interesantes, de hecho la premisa es muy muy interesante, la ejecución final no logró ser de mi completo agrado y hasta el momento es la que menos me gusta de las tres películas de Jordan Peele. Y luego llegamos ahorita a 2022 con Nope, esta película que en mi opinión conjuga un poco las dos cintas, el terror entre comillas para mí esta no es una película de terror a pesar de que tenga ahí el género y a pesar de que tenga momentos muy de ciencia ficción o muy de terror perdón, muy marcados. Para mí es una película que es más una película de misterio porque no sabemos precisamente lo que está pasando, conforme va pasando la película nos vamos percatando de distintos detalles que se van revelando en la trama. Pero también en mi opinión es una película de ciencia ficción, o sea solamente por lo del espacio, los ovnis y todo eso ya es una película de ciencia ficción. Pero yo agregaría por ahí la comedia, esa es una película llena de comedia y con comedia no me refiero a chistes, sino me refiero a una comedia de situación, pongámosla de esta manera, en la que yo veo a Jordan Peele, quien también funge como único guionista de la película, inteligentemente burlándose del espectador. Yo pensaba que esta película iba a ser una película de terror, sobre todo porque no viene el género comedia, por lo menos en la página de IMDb. Llego y al principio sí me choca un poco que la película, ya sea el ritmo, la estética, las actuaciones, a veces la música sonora, hace que la película se vea más como una especie de comedia, a veces involuntaria, aunque en mi opinión esto es más voluntario que nada, ¿no? Pero da como un poco esa sensación. Es cuestión de tiempo para que te vayas acostumbrando, si fuiste como yo que al principio te chocó un poco, tal vez por las expectativas que tú llevabas, pero es inteligentemente una burla, número uno hacia el terror moderno, que se basa principalmente en los jumpscares, y número dos hacia el espectador, ¿no? Me parece que es una película que se burla del espectador de una manera muy inteligente y de una manera muy divertida. Cuando pareciera que está construyéndose un momento de tensión y un momento de terror climático, en lo que va a ser ya el tercer acto de la película, cuando ya conocemos la situación, cuando ya conocemos el misterio y pareciera ser que todo va en alza, las cosas a veces se resuelven con un chiste. No que se resuelva el clímax con un chiste, pero cierta situación se resuelve con un chiste. Y no con un chiste, me refiero a que, ah, hola, Pepito, jajaja, no. Con situaciones que para muchos tal vez pueda llegar a ser anticlimática, creo que esto es probablemente el punto negativo que muchas personas le van a encontrar a la película, ¿no? Que se está construyendo un momento de tensión, un momento de terror puro y duro y hay un pequeño gag o una pequeña situación que a muchos les va a jugar en contra. A mí eso me estaba pasando en los primeros 15, 20 minutos de película, pero ya para el final estaba completamente entrado en la situación de la película, en su comedia, en sus gags. Y eso hizo que para mí pudiera disfrutar muchísimo más de esta película. Que les recuerdo, para mí no es una película de terror, es una película de ciencia ficción, una película de misterio y, por supuesto, una película también de comedia. Y me parece que en cuanto a esos tres géneros, Jordan Peele sabe perfectamente cómo ahondar, cómo esquivar ciertos clichés y cómo utilizar los mismos clichés a su favor, de nuevo, para burlarse del género o para burlarse también de la propia audiencia. Tiene momentos del fantástico muy hermosos, muy bonitos, como el diseño de X o Y cosa, como el clímax, como ciertas secuencias en el rancho cuando Daniel Kaluuya va a caballo y en el cielo está esta cosa. Hay momentos que se van construyendo de una manera tan inteligente, tan interesante, que hace que las imágenes que estás viendo sean visualmente impactantes. No es visualmente impactante como un Cronenberg o como me explicó, como Titán, ponle tú, sino que es visualmente impactante en el sentido de lo estás viendo en pantalla grande como yo lo hice. Entonces, ves esta monstruosidad de cámara que, por cierto, la fotografía está hecha de una brillante manera, en mi opinión, se logra ver por el cinefotógrafo Hoyt Van Hoytema, quien, para quienes no lo conocen, ha trabajado en películas de Christopher Nolan como Tenet, Interstellar, Dunkirk, Ad Astra, etc. Es uno de los mejores, en mi opinión, cinefotógrafos de la actualidad. Pero para ello conjuga de gran manera un espectáculo visual acompañado de la banda sonora, acompañado de unas grandes actuaciones también, en mi opinión, y que no es una película perfecta. Es una película que en cuanto a la premisa, en cuanto al punto de partida, sí es un poco jaja, un poco gracioso. En realidad, toda la película puede ser contada como un gran chiste, una gran epopeya, incluso, si lo quieres ver de esa manera. Pero si logras entrar en los condimentos y en las convenciones de la propia película y de lo que está presentando, vas a disfrutar, en mi opinión, de una de las mejores películas de lo que llevamos en 2022, por lo menos, en mi opinión. No es la mejor del director, pero no es la peor. Son tres películas, es difícil llegar a la expectativa que había generado con Get Out, pero esta es una película completamente distinta desde su estética y desde sus propios géneros cinematográficos. Y pues nada, damas y caballeros, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes ya vieron una película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Esquelanti y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.